Hoy la profe de inglés dijo true, lo que dice el youtuber de streamer late Y decidí trollear a toda mi clase y dije, yeah, I don't know man, pero nadie se rió Y dije, no lo conocen, es lo que dice late Y uno que me hace bullying me dijo, siéntate pendejo Y me quedé mirándolo y le dije, estáis trolling chavales Pero aún así nadie se rió y salí corriendo de la clase y diciendo La grasa hackeó este grupo Me terminaron reprobando, pero valió la pena